Si de repente hablamos del presupuesto del Paquete Económico 2024, es una cifra, Otto, que me parece inconcebible, ¿no? Muchos de los mexicanos no tenemos ni idea de qué se trata. 9 billones 66 mil 45 millones 800 mil pesos. Millones de millones. Millones de millones. De repente hasta poner una cifra nos parece muy lejano. Pero lo que nos parece muy cercano es saber cómo se va a gastar el dinero en 2024. El dinero de nuestros impuestos. Sí, claro. Cómo se va a etiquetar y cómo se va a estar repartiendo la lana para 2024. Vamos a revisar cuáles son las dependencias, las secretarías, pues los más ganones, como diríamos coloquialmente. Y es que la Secretaría de Energía casi, casi triplicó su presupuesto. Estamos hablando de un 273% más con 193 mil millones de pesos. Después está el INE. Se vienen las elecciones y pues ya sabemos que no son nada baratas. Entonces le están asignando 38 mil millones de pesos, es decir, 78% más que el año pasado. Después le sigue el INEGI, que sabemos, por supuesto, hacen una labor importante conociendo todo lo que tiene que ver con las estadísticas en nuestro país, con los números. Tienen mil millones de pesos, es decir, un 37% más que el año pasado. La Secretaría de Gobernación, otra de las secretarías más ganonas del próximo año, tendrá 11 mil millones de pesos, es decir, 32% más que el año pasado. Y la Secretaría del Bienestar, ¿por qué? Pues porque obviamente hay que entregar los programas de apoyo, porque obviamente se vienen los tiempos electorales. 543 mil millones de pesos, es decir, 25% más. Y lo que es preocupante, pues los que les bajaron el presupuesto, ¿verdad? Sí, porque si unos ganan, otros pierden. ¿Estás de acuerdo? Y ¿sabe qué es lo preocupante? Voltear a ver las secretarías donde va a haber menos dinero que el año pasado. ¿Cuáles son? Y a mí me preocupa grandemente, porque si tú dices, Baiti, una necesidad en este país, ¿cuál es? La salud. La salud. Y vea cómo está salud. La Secretaría de Salud va a recibir 96 mil millones de pesos. ¿Una cifra importante? Sí. Lo grave es que significa 56% menos que el año pasado. Otra de las que pierde es Pemex. Va a recibir 456 mil millones de pesos, 36% menos. Y en el tercer lugar está la Secretaría de Turismo, que también va a recibir menos dinero, 24% menos. Habrá que preguntarle al sector turístico qué opina de este 24% menos de apoyo en su economía. Sobre todo después de la pandemia, que fueron de los más golpeados. Además, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que necesitamos recuperarnos en el sector turístico? Y hoy por hoy tienen 24% menos presupuesto. Claro. Pero también la cuarta que pierde es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Va a recibir 19% menos, algo así como 13 mil millones de pesos. Y la quinta que pierde es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 11% menos, solo le dan 70 mil millones de pesos. ¡Qué panorama! Qué panorama, sobre todo cuando estamos en el último año corriendo, ya el último año de la administración actual. Y sabemos que hay que echarle todo vapor a ciertas obras que son insignia, ¿no? Vamos a ver precisamente las mega obras, porque el AIFA tiene 1.500 millones de pesos. Le están triplicando los recursos. Y obviamente todo el apoyo va para allá. El Tren Maya, que también tiene que estar terminado en 2024, le van a asignar 120 mil millones de pesos. Y la refinería de Dos Bocas, esa refinería que no sabemos si refina o no, 190 mil millones de pesos. Pero estos recursos van a salir directamente de la Secretaría de Energía, que ya decíamos, pues será la más beneficiada de la más ganona, porque le están triplicando el presupuesto. Y seguramente usted dice, yo no soy economista, yo no sé de números. Pero solo interprete los números y sepa que quien recibe más es prioridad para el gobierno de México.